Realmente me siento mal. ¿A qué tú crees que se atribuye esto que ella haya llegado a transportar droga para salir del país? Bueno, podría ser la ambición, tú ves. Porque realmente ella es una mujer joven y nadie sabe lo que le propusieron para eso. Porque queremos asumir la responsabilidad de otro, ¿me entiendes? Por dos, tres pesos que queremos ganar en el mundo material. Una persona ya profesional con un deseo enorme por este país de verla progresar y llegar a esta situación es incómodo. Pero mal, ¿por qué no? Eso no se puede. Errores que meten la gente, mala juventud. Es que se dejan llevar de otro y lo meten al medio. Eso es lo que te puedo decir. Eso fue a traer dinero. Como ha pasado con Jimmy Bobo, le ha pasado con mucha artista. Buscándoselo de ella. Me siento mal con ella porque está dando un mal mensaje que a nosotros jóvenes, no a la droga. Le está dando mal ejemplo a los artistas de aquí de República Dominicana. Como te digo, ella fue la que ganó primero en el concurso de la voz. Imagínate que ella la mató. La mató.